Otro maldito coro, ruja en mis penas, son ellos Se te ve pasar con tu genión, se te ve pasar con tu caminar Se te ve pasar con tu genión, se te ve pasar Se te ve pasar con tu genión, se te ve pasar con tu caminar Se te ve pasar con tu genión, se te ve pasar Mística la música tuya mulata, bien coqueta muy hermosa pero saca Tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca, parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata La idea de pensar que por ahí tu andas suelta, pero cuelga ya tu guante que ahora te dará de cuenta Que tu cuerpo más que bonito da que pensar y luego te da gritos con pasión Tienes fuego de la acción, relajamiento, que te encanta jugar en todos esos bellos momentos Tienes una forma seductora de moverte frente a mi, nena me hace vibrar Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada Y ese calor que te mueve me llega y me toca, ahí me queman Tienes una forma seductora de moverte frente a mi, nena me hace vibrar Dame, me reyes como una gata, dama, eres hija de una diabla Tu eres una forma seductora de moverte frente a mi, nena me hace vibrar Dame, me reyes como una gata, dama, eres hija de una diabla Yo soy quien busca baby, porque te enfadas mami Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco lady ¿Qué pasa mama? Orgullo, mala forma, mira, ama Si tienes ganas, si te deshidre, ama Tu princesa hermosa, de la flor a la rosa Tu hermosa, eres preciosa Tus ojos soltaban maravillas Que en este mundo se ha logrado Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado La Mona Lisa es tu risa que ha marcado Y el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado Ya que ha llegado, entrapasa, ahí estás en tu casa Tu y yo junto, nena para mano, nena pasa R.P. 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 Tienes una forma seductora de moverte frente a mi, nena me hace vibrar Decime que tenés perfume Si tienes tu imagen, nena me hace vibrar Que te ál valga, eres preciosa Obroquítate de color, no me hace vibrar Y te déjadamos, la fruta, eres preciosa Tienes una forma seductora de espera Y te déjadamos, la fruta, te dajamos Te desuctora de verte frente a mi, nena me hace vibrar Y te dajamos Y te dajamos Y te dajamos El agua, desde la fruta